¿Qué es el profesor de religión? Señor que se haga presente en medio de nosotros con sus palabras y con sus gestos como bien nos enseñan los evangelistas para que iluminando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra lengua podamos en esta mañana proclamar su palabra y podamos discernir lo mejor para nuestros estudiantes ya que el centro de nuestra vida son los estudiantes. Y entonces que el Señor esté muy presente en nosotros al hacer esta reflexión. En segundo lugar agradezco que hayan puesto mi nombre y que digan que fui convocado pero la verdad es que mi nuevo jefe, el Padre Andrés Moro, de quien les traigo su saludo y su cordialidad me pidió que estuviera aquí porque él desgraciadamente no puede. Ustedes deben saber que hoy día se encuentra reunida la conferencia episcopal y todos los vicarios generales y ambientales de Chile precisamente para conversar sobre el desarrollo de nuestra iglesia. Y él entonces me pidió estar aquí presente. Espero con lo que les voy a decir poder representar también entonces sus palabras. Después de todo, él me ha pedido que dialogue con ustedes sobre estos importantes temas. Quienes me conocen saben que voy siempre directo al hueso. Y no haré otra cosa aquí ya que espero solo en 20 minutos expresarles tres ideas que las consideramos esenciales en la Vicaría de la Educación y que hoy día forman parte del trabajo que además realizamos con la conferencia episcopal para la confección de las nuevas bases curriculares para la educación religiosa escolar en Chile en que participan dos comisiones, una que se llama el Capítulo Chileno Universidad Católica en que están representadas todas las universidades católicas del país que enseñan o tienen facultades de educación religiosa y la Comisión Nacional para la Educación Religiosa Escolar que preside Monseñor Bacarreza y que hoy día precisamente a la una y media nos juntamos para presentarle al Ministerio de Educación los primeros principios para la renovación de la clase de religión en Chile cuyo principio esencial y que estamos defendiendo es que la clase de religión sea plenamente incluida en el currículum nacional con todas las características que ella debe tener como una disciplina escolar. Y entonces digo esta primera palabra porque es una palabra esencial para nosotros hoy día la reflexión que estamos realizando. Esta reflexión la hemos realizado ya hace un mes cada fin de semana desde hace un mes he viajado a alguna diócesis del país Chillán, Copiapó, La Serena Me Toca este fin de semana O Valle, en fin y ya han participado alrededor de unos 250 profesores en esta reflexión y alrededor de unos 50 o 60 expertos en distintas áreas en que nos están ayudando a construir esta materia. O sea, la Iglesia de Santiago, perdón, la Iglesia de Chile ha considerado esencial que hoy día la clase de religión sea plenamente incluido en el currículum nacional como una disciplina escolar. Para esto tres cosas, yo tengo un documento que escribí, pero a ver si me lo salto y le doy las tres ideas principales. La primera idea, y ustedes lo saben mejor que yo y la voy a sintetizar en dos palabras nos encontramos en un mundo súper complejo en un mundo súper difícil la pluralidad de la pluralización de los valores la pluralización de las formas de pensar el mundo hoy día no nos permiten tener una forma homogénea en que se mira la realidad y ustedes deben saber que en Chile hoy día convivimos más de 100 nacionalidades distintas del mundo si ustedes revisan extranjería, nacionalidades hoy día en Chile convivimos más de 100 nacionalidades si ustedes revisan el Ministerio de Educación las religiones autorizadas para hacer clase de religión son 15 Baha'i, varias protestantes, algunas ortodoxas y la religión católica cuando en el Tribunal Constitucional, yo no sé si ustedes lo hicieron, yo sí lo hice lo seguí por televisión casi completo se dieron 135 opiniones respecto de la ley de despenalización del aborto sin contar los abogados que intervinieron por las partes y los escritos que se recibieron entre ellos los de la Conferencia Episcopal de Chile o sea, vivimos en un mundo en que las opiniones son múltiples y la religión católica desgraciadamente lo digo con pena y con dolor se ha transformado en este mundo en una voz más en una voz más una de esas 135 una más dentro de un millar de opiniones y aquí hay algo que es de nuestra responsabilidad esencial en este mundo plural en que la expresión religiosa se ha privatizado dicen algunos de los sociólogos y donde además nos cuesta llevar nuestra voz es esencial que el profesor de religión sea un profesional esto yo lo quiero decir con absoluta claridad o sea, una persona que sea capaz de ayudar al desarrollo integral de la persona humana desde la perspectiva de la fe católica esto yo diría que es el núcleo esencial hoy día de lo que tenemos que conversar al reflexionar respecto al texto bíblico de hoy día no tengo ninguna duda que el Señor a cada uno de nosotros nos llama al ministerio de la iglesia a realizar un ministerio de la iglesia yo no me atrevía a levantar la mano cuando el Padre preguntó si habíamos sido elegidos antes o después porque efectivamente fue elegido bien después para ser profesor de religión ya pasaditos los 40 años pero mi vocación religiosa nació en la infancia entonces una cosa es que ayudemos a los estudiantes a desarrollar la fe desde la tienda infancia y otra bastante distinta diría yo es al ministerio al cual nos llama la iglesia nuestra responsabilidad primera es que nuestros estudiantes aprendan desde muy niños a amar a Dios a amar a Dios y amar a Dios con la tradición de la iglesia nosotros somos personas que enseñamos a amar con la tradición de la iglesia católica lo quiero insistir en esta palabra en la tradición porque en muchas partes los niños le enseñan a amar a Dios con la tradición de la iglesia evangélica con la tradición de la iglesia apajai no nosotros queremos enseñar a amar a Dios de acuerdo al modelo de Jesucristo como él nos ha enseñado a amar a Dios como él ha proclamado que podemos enseñar a Dios y de acuerdo a la tradición de la iglesia católica tradición que se encuentra en cómo interpreta la palabra de Dios cómo ha construido su magisterio cómo los santos padres nos han ayudado a encontrarnos con ese Dios con esto quiero acentuar también una segunda idea que es muy fundamental en la clase de religión no es para enseñar valores hoy día lo digo con absoluta libertad porque además lo digo con la voz de nuestro arzobispo que me lo ha dicho más de una vez Alfonso hay que decir con absoluta claridad que la clase de religión es para amar a Dios no un lugar donde se enseñan valores uno podría decir que lo menos que se podría permitir es que se enseñen valores iluminados por el evangelio de nuestro Señor pero nosotros no enseñamos en la clase de religión ni filosofía ni otro tipo de ciencia lo que nosotros hacemos nos enseñará el Papa Benedicto en su discurso de clausura del año paulino en una frase a mi modo del magistral para el educador católico es tenemos que aprender a pensar de manera profunda ¿qué significa esto? dice el Papa Benedicto significa que tenemos que aprender a amar a querer y actuar como Jesucristo ama como Jesucristo actúa pensar de manera profunda bueno sellado el primer punto en que somos un ramo curricular cuando me queden dos minutos más sí que hay que cerrar un ramo que la clase de religión es un ramo curricular y de que su objeto esencial es aprender o dar las condiciones de posibilidad va a decir el Papa Benedicto para que las personas puedan amar a Jesucristo de acuerdo a la tradición de la iglesia me gustaría leerles una frase también del Papa Benedicto se me nota mi afición por el Papa Benedicto ¿no? ¿sí? bueno es que es un gran es un gran papa yo lo digo con un error teológico grave considero que el Papa Benedicto es un padre de la iglesia porque su nivel de espiritualidad y de amor por Dios es inigual bueno el Papa Benedicto en una exhortación apostólica que yo le recomiendo leer que se llama Verbum Domini que es sobre la palabra de Dios precisamente cuando se celebran los 50 años de de la es al revés de Verbum Dominum Dominus Verbum ahí me confundo del Concilio Vaticano II él en el número 100 de esta exhortación apostólica hace la siguiente frase dice lo siguiente dice que la dice que reflexionando sobre la palabra de Dios y el compromiso que la iglesia tiene como la justicia tiene con la justicia la palabra de Dios dice el Papa Benedicto impulsa al hombre a entablar relaciones animadas por la rectitud y la justicia da fe del valor precioso ante Dios de todos los esfuerzos del hombre por construir un mundo más justo más habitable la misma palabra de Dios denuncia sin ambigüedad en las injusticias promueve la solidaridad y la igualdad por eso a la luz de las palabras del Señor reconocemos en los signos de los tiempos que hay en la historia reconocemos los signos de los tiempos es decir la presencia de Dios ¿no es verdad? que hay en la historia y no rehuimos al compromiso en favor de los que sufren y que son víctimas del egoísmo desde el jueves en adelante son palabras proféticas bueno estas palabras proféticas del Papa Benedicto son muy importantes para nosotros porque precisamente nuestra tarea curricular de la educación religiosa escolar está dada por el hecho de que nosotros tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a pensar religiosamente su realidad pensar religiosamente su realidad eso es pensar y amar como Jesucristo es decir ayudar a amar o sea ayudar a construir la justicia ayudar a construir el bien común de todos ustedes si leyeron las bases curriculares de tercero y cuarto medio que están hoy día en discusión en la superintendencia ustedes se dan cuenta que se dice que invitemos a un país democrático con participación integral pero en ninguna parte dice que nosotros tenemos derecho a creer en ninguna parte dice de que Dios es importante en ninguna parte dice que el hecho esencial nuestro es que somos personas relacionales que nos construimos amando al otro o sea los valores cristianos evangélicos más esenciales con los cuales se ha construido nuestra sociedad no están en las bases curriculares de tercero y cuarto medio es tarea nuestra es tarea nuestra en el mundo educativo colocar estas palabras y decir que es lo que nosotros tenemos que decir quiero terminar esta segunda idea para dar tres puntitos muy rápido que en esta misma exhortación y en este mismo sentido el Papa Benedicto citando al Papa Pablo VI dice que la evangelización que es nuestra tarea esencial la evangelización se trata de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio los valores determinantes los puntos de interés las líneas de pensamiento las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y con el designo de salvación que Dios nos ha entregado yo creo que nosotros en el ambiente curricular que nos movemos y actuando como una como una acción profesional no podemos tener miedo a decir de que la palabra de Dios transforma la vida de las personas y menos tenerle miedo a la palabra salvación el Señor nos ha invitado a la salvación a vivir en plenitud son palabras que nuestros estudiantes necesitan son palabras que nuestros estudiantes esperan terminando de decir esto simplemente insistir que todo esto no lo hacemos solo a través de nuestro testimonio siendo el testimonio importante siempre y cuando este testimonio además sea testimonio del amor de Jesucristo por la humanidad nosotros no nos vamos a vender a nosotros mismos nosotros no vamos a la escuela para decir que somos personas fantásticas nosotros vamos a mostrar a Dios nosotros vamos a manifestar la salvación que Dios nos ha regalado por medio de los métodos dirá la conferencia episcopal de Chile propios de la escuela es decir con las estrategias educativas con la pedagogía adecuada al mundo escolar es decir para ayudar a desarrollar un pensamiento que nos permita conocer llamar a Dios y hacerlo presente en la vida de las personas termino entonces con estos seis apuntes apuntes de lo que forman parte de este documento que se está conversando en la conferencia perdón episcopal y que nos parecen esenciales para la clase de religión en la escuela lo primero y que lo estamos defendiendo férvemente a pesar de que la investigación del PND y muchas que han salido dicen que no debe ser así nosotros vamos a insistir que debe ser así la clase de religión debe ser confesional nosotros no estamos con la clase de religión en valores porque la clase de religión en valores no permite la clase de religión confesional o sea la clase en valores podemos llegar a acuerdos de ciertas proposiciones valóricas todo lo que ustedes quieran pero al final tienen que ser iluminados por nuestra relación con Dios el Señor ha venido a amarnos ese amor se expresa socialmente a través de los valores del Evangelio pero nuestro hecho esencial es amar a Dios y amamos a Dios confesándolo y los niños tienen derecho a confesar sus creencias los niños tienen derecho a ser educados en la fe de sus padres los niños tienen derecho a conocer que Dios es un actor fundamental en el desarrollo de su vida lo segundo es que estamos convencidos que la clase de religión debe ser hecha en diálogo de la fe y la cultura y la ciencia nosotros no podemos permitir que cuando se van a discernir problemas serios de nuestra nación y se haga desde la ciencia se haga desde los criterios culturales se deje afuera precisamente el carácter de la fe lo voy a citar aquí porque me dio pena sentí que habíamos fallado los profesores de religión en algún sentido cuando el abogado eminencia como abogado el señor Echeverry termina la defensa sobre por qué había que promover la ley de penalización del aborto dice yo soy cristiano católico perdón dijo convencido pero también estoy convencido que hay que aprobar esta ley y yo digo cómo es posible si es que hay una profundización si Dios ha venido a salvarnos si Dios se ha encarnado en Jesucristo para la salvación de la humanidad para explicarnos lo que es más humano nosotros no se veamos capaces de decir por qué ese acto no corresponde al designo de Dios y que eso precisamente esa colisión de valores entre precisamente en una persona que se llama cristiana los profesores de religión ahí hemos fallado al ayudar a pensar religiosamente la vida esto no nos puede volver a pasar no nos puede volver a pasar yo esta cuestión se los digo de corazón y como una introspección profunda y conmovido con lo que se los digo de verdad no nos puede volver a pasar los profesores de religión no podemos permitir que esto vuelva a suceder bueno tercero para dejar la emoción afuera tercero la clase de religión por los artículos que le acabo de leer por los pensamientos del Papa que le acabo de leer tiene que ayudarnos a construir una ciudadanía fraterna solidaria misericordiosa nosotros tenemos que ayudar a que las relaciones sociales que de las relaciones sociales salga la violencia que de las relaciones sociales salga la exclusión el Señor es esencialmente inclusión de la persona en la vida social si no no lo sé recitar de memoria pero esa frase hermosísima de San Pablo o de San Pedro verdaderamente hemos comprendido que en Cristo Jesús no hay diferencia con Él y desde Él ya no existe hombre ni mujer liberto ni esclavo en fin y da una serie de opiniones porque todos somos uno iguales ante el Señor esto es fundamental para nuestra nación y la educación religiosa escolar esto lo tiene que enseñar y finalmente y muy importante es que estamos trabajando un currículum que está centrado en el estudiante el estudiante es el centro de la formación es el centro del proceso educativo el estudiante merece nuestro esfuerzo para desarrollar su religiosidad merece nuestro esfuerzo para desarrollar su pensamiento merece nuestro esfuerzo para que él conozca al Señor luego en la sala de clase cuando estamos en la relación pedagógica con el estudiante lo esencial es el estudiante y no nosotros como profesores me atrevo a decir además en ese pasado en ese discurso de clausura magistral de Pablo VI esto es el concilio vaticano segundo ¿no es verdad? y que forma parte de la cauda en spes la iglesia está al servicio de la humanidad y puesto en términos de la sala de clase la iglesia está al servicio del estudiante ¿para qué? para que ese estudiante se pueda desarrollar integralmente conociendo y amando a Dios entonces yo creo que hay un llamado muy importante porque esto no lo sabemos hacer se los digo con franqueza nosotros en el equipo de la educación de la vicaría de la educación estamos trabajando muy fuertemente hoy día en descubrir en desarrollar cuáles son las mejores estrategias de aprendizaje para enseñar la religión hoy día y esto hoy día no lo conocemos la verdad y con sinceridad eso tenemos que también decirlo esperamos ofrecer a mediados de este semestre un curso de pensamiento social de la iglesia con estrategias colaborativas con estrategias típicas de cómo se ha desarrollado la fe a lo largo de nuestra historia pero esto no lo sabemos hacer no lo sabemos todavía concretar y entonces siendo el estudiante nuestro sentido último porque Dios en algún sentido se quiere colocar al servicio de ese estudiante para su desarrollo pleno es que tenemos esta tarea educativa en primer lugar ayudar a construir este mundo de acuerdo a este designo amoroso de Dios para la humanidad y dos descubrir cuáles son estas estrategias fundamentales con las cuales podemos construir esta pedagogía en religión termino con esto con estas cinco claves le agradezco a la fundación Irrorasa a las voces católicas la oportunidad de estar con ustedes para mí y para la vicaría de la ocasión siempre es un honor y un agrado muy grande poder estar con ustedes y además felicitamos agradecemos y esperamos que se multipliquen estas iniciativas porque las necesidades de los profesores de religión son infinitas son infinitas son infinitas realmente muchas y muy graves y muy grandes un millón de gracias yo no sé si tienes tiempo para preguntar quedamos hasta aquí como ustedes prefieran parece que llegamos hasta aquí un millón de gracias gracias